Hola a todos, ¿todo bien? Mi nombre es Sandra. Estoy aquí para brindarles información segura sobre un producto auténtico que ha sido probado y aprobado por miles de personas en América del Sur. Hoy vengo a compartir con ustedes mi experiencia con el producto Aerex. Empecé a usar este producto hace unas semanas y puedo decir que quedé extremadamente satisfecho con los resultados. Desde el principio, noté una diferencia significativa en la apariencia de mi cabello. Se volvieron más brillantes y suaves, y también noté una reducción significativa en la pérdida de cabello. Aerex es un producto increíble para cualquier persona que quiera tener un cabello sano y fuerte. Recomiendo Aerex a cualquier persona que tenga problemas con el cabello. Al ser un producto natural, no tiene contraindicaciones. Si quieres saber más sobre Aerex, te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas verlo. Aprovecha esta oportunidad de 50% de descuento antes de que se acabe. Espero que hayas disfrutado el video. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias y hasta la próxima. Aerex, ¿dónde comprar? Aerex no se vende en farmacias. No se recomienda comprar Aerex en el mercado abierto. Cuidado con las falsificaciones. Se recomienda comprar Aerex desde el sitio web oficial. Esta es la única plataforma donde obtendrá un producto de calidad de forma segura. Consíguelo con el enlace en la descripción con un 50% de descuento. No pierdas esta oportunidad que cambiará tu vida. Espero que esto ayude y buena suerte con su tratamiento. Hasta luego.